Bien gente, hoy les vamos a hablar de la mira Rifles de punto rojo Red Dot Como pueden ver, dos colores, cinco niveles de intensidad en cada color Esta es una mira para riel 11 milímetros, no es para 20 milímetros Como les aparece a continuación, la comparación no es 20 milímetros, es 11 milímetros Se puede conseguir en 20 milímetros, pero normalmente los rifles vienen más a 11 milímetros En este caso yo por si le quisiera montar este rifle, algún rifle calibre .22LR Bueno, aquí podemos ver Abajo La, que será, el tipo de retícula Este sería un punto, un círculo con un punto, una cruz Y pues un círculo entre cruz y punto, no una fusión de todo Ya a continuación Vamos a ver, bajamos la intensidad Para que, ah no, es, ahí, ahí, ahí se puede ver Está ahí en verde también Y bien Es una mira que la mera verdad funciona bien como de día como de noche Esta es una telescópica Se calibran igual A diferencia de que su deriva es aquí Cuando en las miras telescópicas es acá Esta es una mira rifles Como se pronuncia, no es una mira holográfica Aquí es para alza y deriva Y aquí sería, digo, para alza Arriba y abajo Y aquí para deriva Derecho, izquierda Y bien, no hay mucho que decir de esta mira A continuación van a ver unos tiros Dos de día y uno de noche Para que se queden Y si me preguntan por el precio El precio vale en 420 pesos mexicanos Por compra internacional Pero te, en Mercado Libre claro Pero te estaría tardando mucho tiempo en llegar Mientras que si la quieres pues salga allá Te tardaría de 3 a 5 días en Mercado Libre Pero su costo sería entre 1200 pesos mexicanos La torreta de iluminación funciona igual que todas las torretas Con 5 niveles de intensidad Viene dura de fábrica Hay que retirar la tapa Retirar un anillo Que viene, ya sacas un plastiquito Y hay que aflojar 4 tornillos Me imagino que viene un poco dura Porque es para hacer antiagua Usa batería CR2032 Igual que la mayoría de las miras Y ya sería tu elección Si la quieres a 11 o 20 milímetros En mi caso pues Es doble riel Tanto 11 como 20 milímetros Así es que no tendría problema yo Y bien, eso sería todo Continuación los videos Continuación los videos Estoy de acuerdo Tanto 11,3 Tanto 11,3 Y ya sacas un minuto Pero no tendría problema yo Y ya lo que te extender Gracias.